Que noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento Parece un pozo de sombras la noche, y yo en la sombra camino muy lento Mientras tanto la garúa se acentúa con sus poas en mi corazón Y en esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo me abismo Y por más que quiero guiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más Garúa, solo y triste por la aceraba este corazón Traducido con tristeza de tapera, sintiendo tu hilo Porque aquella con su olvido, hoy le ha abierto una gotera Perdido, como un duende que en las sombras, más la busca y más la nombra Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar Que noche llena de hastío y de frío, no se ve a nadie cruzar por la esquina Sobre la calle, la hilera de focos, luz traerás cuando con luz mortecina Y yo voy como un descarte, siempre, solo, siempre, aparte, recordándote Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helados Y humillando a este tormento, todavía pasa el viento empujándome Garúa, solo y triste por la aceraba este corazón Garúa, solo y tristeza, siempre han sido con tristeza de tapera Sintiendo tu hilo Porque aquella con su olvido, hoy le ha abierto una gotera Perdido, como un duende que en las sombras, más la busca y más la nombra Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar